No me preguntes mujer si día a día yo te quiero de mi persona que es lo que a ti diario te hace dudar pues si tu a mi que me lo has dado todo eres amiga eres mi mujer pero verdad que se te fue la mano como no te voy a querer ay de todos nunca he sentido duda si tu lloras yo lloro también comida es la vida si tienes que darla como no te de querer porque eres tu la fuerza que me llena el alma conmigo no pierdes la calma le das ánimo le das aliento a mi corazón no dudes más contigo en la vida si tengo que darla a mover pero yo no te puedo perder verdad que se te fue la mano sabataba tu pili como no te de querer pero la niña tan linda bailaba de noche a la manera que quería ella no dudes más contigo en la vida si tu eres tu quien pase oye y hace tiempo que quería decirte todo lo que llevo dentro pero brindarte mi corazón pues todo lo que estoy sin que escucha cuento no dudes más contigo en la vida si tu eres tu quien pase pero por alto está el cielo en el mundo por loco que sea el mar profundo pero nadie comprende lo que sufro yo cuando me falta esa negra que va a la manera de la salito valdez y bamboleo vaya camínalo ay dios oye no siéntelo quiero que mira como dice mi corajona y mira pa que vente ese coro mira por esa boca que es la negra que ve y ama la negra que me toca pide por esa boca pero que mira yo no quiero mira yo no quiero que tu seas celosa pide por esa boca los gardenias para ti con ella quiero decir que cosa pide por esa boca oye pa que baila ahora siéntelo pide por esa boca pero pues pero mañana si puedes marcharte sin rezar pide por esa boca ahora vaya díselo pide por esa boca pide por esa boca cuando Dios me trajo al mundo vino escrito mi destino y es por eso que en el camino el solito te me puso pasarán generaciones incluso son el comienzo de Adán y Eva y allá en el paraíso mi negra soy el negro que tu llevas por eso el niche que tu tienes te quieres te ama y mami yo quisiera quedarme repítelo pero la calle me llama pero la calle me llama el niche que tu tienes te quieres te ama mami yo quisiera quedarme repítelo pero la calle me llama el problema es que la calle es que la calle me llama pero la calle me llama pero que baila bien que hay que bailar pero la calle me llama ay yo como dice el coro pero la calle me llama oye lo poco 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 pero la calle me llama díselo pero la calle me llama ay yo amigados pero la calle me llama amigados como dice el coro que te llama pero la calle me llama agua pero la calle me llama pero la calle me llama esto es pa' ti mi amor de Lazzarito Valdés y Van Boleo Pero con el hijo de Teresa, chico